Corazón de una palma Hacieron la cinta verde Delgadita de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A las sombras de un laurel Taba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida Ven y abrazarás A mi corazón Que por mucho que yo te quiera No hay ninguna satisfacción Música Si tú me correspondieras Yo me casaría mañana Música Yo me casaría contigo Primero por lo que vi Música Es tan linda como una rosa Y más bella como un clave Música 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 Música